El primer día es que el partido sea así es una pena, además yo creo que hasta desde el comienzo se ha visto que no era nuestra tarde, se han puesto yo creo que 5-1 o 6-1 a base de también ellos tener una pizca de suerte o en tantas así que les salían de fortuna y bueno parecía eso, que no era nuestra tarde desde el principio y así ha sido. Bueno yo creo que yo me baso más en intentar estar centrado e intentar no salirme del partido, por eso veía que el partido se me escapaba, que era un partido que a mi me hacía mucha ilusión jugar y me intentaba mantener un poco centrado, estar medio en el partido pero bueno, como te he dicho, ya desde el comienzo ha sido un partido que yo por mi parte no me lo esperaba así, pensaba que iba a ser más peleado y también lo que te digo, ves que se te va el partido que se te va y tampoco quería mirar mucho el marcador y quería mantenerlo un poco. No, el material para mi estaba bien, parecía que las pelotas eran bonitas, lo que pasa es eso, que creo que ellos han hecho un gran partido, lo que te digo, nosotros pues creo que no hemos estado bien y se ha visto ahí. Sí, sabíamos yo por lo menos tenía claro que como el otro día me iban a jugar, que ahora hay más dos partidos seguidos como el del otro día, era muy complicado, sabía que el otro día pues habían tenido una mala tarde pero no es un pelotari de estos que sea capaz de repetir dos días lo mismo y que si queríamos ganarles hoy pues que teníamos que hacer las cosas bien y así ha sido, ellos han hecho las cosas muy bien, han jugado un partido totalmente distinto al del último día y nosotros pues por nuestra parte creo que lo hemos hecho el trabajo bien. y al final lo que te digo, intentas entrar con demasiada ansia, igual un poco, con demasiadas ganas, luego pues también lo que intentas acertar porque ves que el partido te escapa igual pues se arriba demasiado y jugamos con una pareja que les demostró que estaba muy bien, que sobre todo yo he sido aquí un gran partido y intentaremos por nuestra parte trabajar mejor ¿por qué hoy hacer las cosas bien y a ver si llegamos? De dificultades hoy, pues todas, desde el principio me he encontrado incómodo, me ponía ni la movía ni, pues bueno, he estado lo que he hecho incómodo y por mi parte partí cualidad. Sí, bueno, esperemos que sea distinto, desde el principio me he sentido pues bastante mal, bastante cansado y bueno, creía que había descansado bien, sí que es verdad que hemos tenido partidos duros antes también, pero bueno, he llevado un poco la rutina de siempre, intentar descansar lo mejor posible, pero bueno, y desde el principio, lo que te digo, me he sentido bastante cansado y bastante incómodo. Sí, sí, hoy, pues bueno, si están saliendo las cosas mal, pues igual puedes cambiar algo, pero bueno, cuando tienes bastante con ponerla buena y con intentar defender, pues bueno, hay mucho que cambiar, no tienes y bueno, un poco lo que ha dicho Víctor, intentar trabajar en cada tanto, pero bueno, lo que te digo, no he podido hoy ni partido malo. No tienen excusas ni el sitio, ni las pelotas, ni nada, hoy la excusa he sido yo, he hecho un partido malo y no hay excusas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!